Y si no me reaccionas a mis TikToks, yo no te reacciono a los tuyos. ¡Ya estoy harto! ¿De qué esta p*** vieja? ¡Bienvenidos a Villa Alegría! Hoy vamos a hablar de Amigos Chapulines. Oye, te tengo que platicar algo, güey. Ayer, ayer fui a mucho evento. Ayer verdaderamente tú dijiste, Cristóbal Colón, voy a colonizar. Yo siempre estoy pensando que necesito un descanso de la vida. O sea, a veces sí digo, qué rico el descanso eterno. Unas patrañas contigo. Pero me encanta, o sea, me gusta mucho estar solo, pero me encanta tener una vida social. Y además a veces soy empujado a tener una vida social muy activa. Ayer fui a una despedida. De ahí me pasé a una boda. De la boda me fui a la torna, güey. A la torna, yo no sabía a dónde íbamos. Nos subieron a un camión sin clima. O sea, verdaderamente tú primero estabas secuestrando y tú ni en cuenta. Cuarenta pelados a todo volumen. Aparte, yo era el DJ. Entonces dije, a ver, ¿con qué prendo esta raza? Y les puse The Start of Something New. ¡Neta! ¿Y si la cantaron o no? Güey, fue el mejor momento. Pero luego cuando ya Troy iba a llegar a la nota más alta, les dije, y no fuimos hasta abajo. ¡Qué! ¡Se! 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 ¡No, güey! Güey, mi nueva etapa. Ya hemos hablado de esto, Behind the Sins. Pero necesito que ustedes me apoyen y me echen porras mi nueva etapa de DJ. NCC haciendo esto. Se viene. ¿Se viene a Ben Shorts? ¿DJ? Se viene Ben Shorts. En el billón. En el billón. Y bueno, después de la torna, todavía la forzamos y fuimos a una fiesta. Que ya la fiesta se estaba acabando. Pero me dio mucha risa lo que pasó. A ver. Estaba una... Era el cumpleaños de una morra. Yo no conocía a nadie, güey. Pero era el cumpleaños de una morra. O sea, ya está el cumpleaños de alguien a las cuatro de la mañana. Yo creo que como a las dos. Es que la boda era muy temprano. Ok. O sea, para las ocho ya habían cenado en la boda. Súper bien. Me encanta. ¿Y te tocó cena? No. No me tocó cena, pero me tocaron unos elotitos. Me gusta mucho que ahora ya dan elotitos en todas las bodas que he ido. A mí me gustan mucho las bodas. Todas las bodas que he ido últimamente dan elotito con tostitos. Muy bien. Ay, deli. Me gusta. Deli, deli. Pero llegamos a la fiesta. La neta, no me acuerdo si tenía hambre. O sea, ya habíamos bebido. Pero la chava nos dijo de que ¿cuántos tacos quieren? Y yo de que 10, 5 y 5. Y dice, 10. Güey, ¿qué te pasa? Qué vergüenza. Güey, ¿qué le pasa? Qué puto. Güey, ¿por qué me ofreces comida? Si me vas a estar criticando. Si me vas a decir 10 tantos. Y yo, pues entonces ¿qué? ¿De cuántos es la orden? Oye, pero pues no. O sea. No, espera. ¿Y 10 no lloraba en la muela? No, no. O sea, no era 10 para mí. O sea, eran de que los que íbamos, cada quien que se comiera 5, ¿sabes? Era lo normal. Yo pienso que de eso es la orden. Güey, nunca nos los dio. Y me dio un chicharrón chicloso. Esos chicharrones largos. Pero yo así. Durito, durito. Pero güey, yo era la ratita esa que. Estaba yo sin hablar con nadie. Solito. Comiéndome mi chicharrón. Güey, es que ya cuando estás más allá del bien y del mal. Ya la neta lo que te necesitaba. Estaba aguado el chicharrón. O sea, me ofreció tacos. Me hizo menos por pedir. O sea, no te dio los tacos. No me dio los tacos. No vamos a saber nunca de qué eran los tacos. No, ni sé cómo se llamaba ella. O sea, yo no conocía a nadie ahí. Pero me dio mucha risa que me ofrece tacos, me limita mis tacos, no me da mis tacos y me da un chicharrón aguado. ¿Y te lo dio preparado o nada? No, nada, ni te la... Nada más faltaba que ella estuviera mordido. Y no me acuerdo. Pero en ese estado, lo hubiera separado. Ay, hijo, yo he tomado agua que tiene la colilla del cigarro. Y mira, ni cuéntame, dado. Ya cuando no está... Ya, güey, ya lo único que quieres es... Güey, es que yo... Yo hay puntos de la fiesta donde digo, güey, que ya me urge dormir. ¿Sabes qué me da mucha risa? Cuando estás en la fiesta, enfrente del espejo, como la iguana esa del meme. Y estás así. Y, güey, yo me pellizco, c*** de que, güey, todavía estoy aquí. No, es el momento en el que te ves en el espejo y dices, recuerda quién eres. Güey, recuerda de dónde vienes. ¿Verdad? Puedes con esto y más. Y a lo lejos escuchas de que la gente así bailando la macarena, güey. Yo cuando voy al baño, o sea, que me siento así en el baño. O sea, que... Oye, tengo que decir algo. Creo que llegamos a una nueva época, a una nueva era de la humanidad en la que ya no ponen la macarena en las bodas. Nunca han puesto la macarena en las bodas. ¿O es en las graduaciones? En las graduaciones. No, en las bodas, si no ponen la de, yo no sé, mañana no fue boda. No fue boda. Ne, 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 ne. Pero siento que las nuevas generaciones ya no bailan eso. Pero porque ya se están casando a los 18, entonces, güey, ¿qué te ponen? No, ni Daddy Yankee, ni nada de eso. Mucho Bad Bunny. Ya te ponen mucho Baboni. Pero a mí me, siempre, siempre que ponen Bad Bunny, yo volteo a ver a la abuelita a ver cómo se retuerce mientras escucha lo que dice el pelado. Pero se oyó las señoras ya eso del, del cuento y eso como que ya no le sorprende, no, o sea. No, pues ya han de estar bien acostumbrados. Aparte de que se espantan si tienen 12 nietos, 12 hijos, güey. Tú decidiste arrastrar a las abuelas el día de hoy. Güey, es que me encanta que se quedan así espantadas por una canción, pero bien que se reprodujeron. ¿Sabes qué me da risa? ¿Cómo no se espanto de reproducirse? Cuando en las bodas, antes de que la peda y la música buena empiece, está la gente como mirando por encima del hombro, ¿no? Así que. Ay, eso es, eso es cultura regia, pero a donde vayas. Verdaderamente, ya, a las 3 de la mañana, Sodoma y Gomorra se caen en las bodas. O sea, ya la gente, mira. Algo nuevo, y yo sé que este no es el tema, y antes de que nos reclame señora en casa, tenemos que sacar, es que hace mucho que no nos vemos. Entonces, nos vamos a poner al tanto también, no nada más es, no nada más es ir al tema, ni que fuera tarea. Hay que disfrutar la platicadita y el chisme, claro, y ustedes también, o sea, son parte de esto. Entonces, no se quejen de que no estamos hablando del tema, porque todo es el tema, la vida es el tema de vida, alegría. Y la alegría también. Pero la gente se pone bien orangután, yo no lo había notado, pero se ponen bien salvajes. Es cuando lanzan la liga. Ay, la del ramo y la liga. Todavía hacen esa vuelta, hacen una vuelta así como aborígenes. Sí, está bien salvaje. No manches. ¿Y a poco tú te metes en eso? Solo ayer. Fue la única y última vez. Tú eras parte del orangután. No, pero yo no empujé a nadie, yo solo quería sobrevivir. Pero yo no sabía que se empujaban tan salvaje. Feo. También a veces avientan al novio. Sí. Y juega bien también arriba. He visto unas que se cae. No, imagínate que alguien no te agarre, que ya en el aire diga, te tengo coraje y moco, suelta el brazo. Exacto. Hombre, te quedas. Te desnucas ahí. No, no, no. Pero bueno, hablemos del bonito tema del chapulineo. Mira. Para los que no saben, el chapulineo. Ah, sí, porque yo le pregunté, yo no sabía qué era ser chapulín. Y me dijo, tú, tú, amiga, eres chapulín. Y yo, tú, tú eres, tú eres. Ser chapulín es cuando le bajas el novio, la novia, una amiga o una amiga. No, pero quiero hacer una pausa aquí comercial. Pero, a ver, sí, yo sé que te vas a defender y vas a decir que no le bajaste el novio a nadie. Porque los chapulines nos defendemos. Los chapulines unidos jamás seremos vencidos. Brincan a atacar. No, pero me refiero a, o sea, eso aplican cuando son relaciones formales, ¿no? O sea, de que novia, novio. No, yo creo que el chapulineo sí es de que le bajes el que le gusta. Bueno, está bien. O sea, según yo, según yo ser chapulina es bajarle de que el crush. Todos hemos sido chapulín en algún momento. Yo una vez fui chapulín sin saber. Pero entre amigos, la verdad es que estoy muy orgulloso de mis amistades. Porque siempre pedimos la bendición. Pedimos la mano. Pedimos la mano del ganado. Ay, es que, mira. El ganado no se sella hasta que andas. Es que a mí la araña que me tocó no me dio la bendición. Ese fue el problema. No, no se la pediste, mamacita. A ver, a ver. Yo te pregunté, ¿segura que quieres hablar? No, mira. ¿Segura? ¿Sabes por qué sí? Porque ya fueron muchos años. Y porque después de lo que pasó al inicio de año, verdaderamente, yo me tengo que defender. Claro, claro. No, hay gente que la pierde. O sea, eso ya sobrepasa el chapulineo. Lo que está pasando allá en la cabecita de esa persona. Pero yo creo que si tu amistad tiene que soportar eso, eso y más. Pero creo que cuando llega una nueva vaquita al ganado, si tienes que decir, a ver, esta hamburguesa yo me la voy a echar. O es para todos. Vamos a pedir un combo cuates. Lo importante que tienes que ver, güey, es a la persona a la que van a chapulinear. O sea, por la que se están peleando. Sí, a veces no. Realmente eres tú nada más. No, a veces la vaquita quiere ser repartida. Por eso te digo, o sea, es nada más tú la que lo manosea o hay más que maman al becerro. No. Y al que yo me encontré, ya está muy manoseado. No, hombre, ese becerro le encanta cambiar de rancho. Verdaderamente ya era, él ya era de muchas manos. O sea, cuando yo lo encontré, manoseado ya está. Y esta mía en específico me lo presentó. Yo no sabía que existía en el mundo. Yo no tuve la culpa. ¿Quieres hablar de esto realmente? Sí, claro. Es el mismo pelado que hablamos en todos los capítulos. Por si no lo saben. Lo habíamos hecho de veces. O sea, esto no es una historia como que nadie se la sepa. Pero el pedo es que esa morra a mí, una vez vino aquí a la casa y no, no, no. O sea, era muy mala influencia para Claudia. Pero el tema es que... Esto está poniendo... Está bien. Hace un chico que no grabamos y nos dejamos ir. ¿Qué es lo que puede pasar? El tema es que esta morra tenía un crush. No sé qué pasó entre ellos. Pero era de que vamos a verlo. Y nos llevaba al antro. ¿No te acuerdas la vez que fuimos todos juntos? Sí, por eso nos llevaba. Que fue la primera vez que lo conocimos. Porque yo aprovechaba de salir con Claudia porque Claudia nunca quiere salir con uno. Y como ella... Y con esa cucaracha así salía. No, ella era... O sea, como que nada más salía conmigo. Y yo con ella, pues era como... Pues vamos a aprovechar. Sí, eran como gemelas malvadas. Pero... Yo era la buena. Yo era Mariana. Ella era Silvana. Y... Este... Hacía excursiones para ir a ver al pelado de lejos porque ni siquiera le hablaba. Verdaderamente tur. Y eso... Sí, era como un safari. Oye, sí, no le hablaba. Un safari de ratas. No me acordaba de eso. No, pero es que ni le hablaba, güey. O sea, una de jodido cuando ya andaba allá en el tour, pues hacía todo lo posible porque le hablara. Y aunque fuera nada más para decirme que ya me fuera la... Le hablaba. Pero yo no sé cómo le hace la raza que... Que chapulinea y mantiene la amistad. Porque ahí tú tienes que estar dispuesto a sacrificar... ¿Qué tanto te gusta esa persona como para sacrificar tu amistad? Yo siempre supe la verdad que mi amistad con esa persona no iba para ninguna parte. O sea, en el momento en que una... Yo dije, no tiene... Tu amistad no tiene que terminar de esta manera. Conscientemente acepta lo que pasó. Y también tienes que ver cómo es la otra persona. O sea, si ya la otra persona es muy volátil, te das cuenta que o terminas de... Pues no siento que deberíamos de medir qué le hacemos a los demás dependiendo de qué tan locos estén. No, no, no. Al contrario. Me refiero a esa persona en específico. O no había manera de seguir la amistad porque nunca me dejó disculparme. O sea, lo intenté. Y esto lo estoy viendo así porque si alguna vez lo ves, lo intenté muchas veces. Y esta persona se negó completamente. Porque esa persona es una persona que... Muy volátil. Yo nunca sabía cómo iba a reaccionar. Y al final del día, la neta, a mí me daba miedo como que estar en un lugar sola con ella. Y que fuera a pasar algo, güey. Porque... Pues una... Pero no tanto. O sea, una cosa es que yo aceptara completamente lo que hice y mi error. Y otra muy diferente es que me expusiera a que esa persona me fuera a hacer algo. Ya. Entonces siento que por eso nunca se dio... No, ¿y para qué? ¿Qué necesidad? Nunca se dio el tema de disculparme en persona porque nunca pude. Pero además de esto pasado, hace un... O sea, esto ya fueron como cinco años o seis. Sí, ya estuvo bueno. Y todavía sigue el tema en la mesa. Yo siento... Ok, no es por defender a los chapulines. Que a veces hay chapulines carnívoros. Porque hay chapulines feos. Pero... Yo veo una chapulina... Hasta eso. Pero, a ver, no es por defender a los chapulines. Y no porque tenga aquí en la mesa una chapulincita. Es que yo no siento que sea chapulín porque yo con mis amigos es de que... A ver, ¿qué hay? Bueno, así no. Así era antes. Pero... Pero teníamos una lista y era de que, a ver, ¿qué nuevo ganado entró esta semana? Yo, la verdad, siempre admiré esa amistad con ellos que no se peleaban. O sea, era como... ¿Qué onda, carnal? Ah, perfecto. Bueno, tú, concierto. Ah, eso. Excelente hacer negocios contigo. Y ya... De hecho, Héctor y Comín me dijeron... Oye, ¿pero por qué se enojan? Y yo no sé. Oye, ¿pero por qué se enojan? En vez de felicitarse. Oye, es que nosotros nos felicitábamos. Pero está bien, o sea... Así es que bienvenido. Porque mira, hay mucha amistad ahí. Bienvenido a la hermandad. Hay mucha amistad ahí. ¿Y a mí? Ay, uy. Uy, ya se enojó. Bloqueado. Es que hay que saber compartir, creo. Pero mínimo los todos valían la pena. A ver, ¿a ti alguna vez has chapulineado? O sea, ¿te han chapulineado alguien? Pues es que lo que tú andabas chapulineando resultó. Resultó ser un chapulín muy astuto. Uy, no sé qué clase de alimento era para que todos los chapulines estuvieran tras el mismo pedazo de carne. Lo único que me da risa es que como ya pasaban muchos años, ya no tiene tanto. Ya no hay tanta mosca como yo. Ya nos fuimos extinguiendo. ¿Eso te gusta pensar? Siento yo que eso te gusta pensar. Mi estrategia. ¿Por qué? La mosca cree que todas son de su condición. Estoy roja y a la vez humillada, pues es verdad. Algunas me han chapulineado. Pues esa morra no era mi amiga, era mi compañera de oficina y se metió con mi ganado. No era mi ganado, era el güey que realmente me gustaba, al que quería y con el que habían pasado cosas y me lo bajó. ¿Quién? Esta morra, en mi primer trabajo. Ah, ¿y te gustaba él? Ya sabes quién es. El que se llevó el último vestigio que quedaba de mi inocencia. ¿Y dónde vive ahora? No, ya está casado. Ah. Se acabó de casar hace poco. Y que les dijo la otra vez en una... No, gracias a Dios, no se casó. ¡No se casó con ella! Que la última vez les dijo en una reunión, era cuando yo todavía andaba con el ex. Y que le dijeron de que no, me dio mucho gusto ver a Claudia ya reformadita y todo, porque la neta... Si ustedes creían que estaba loca, compañeros, a él sí le tocó la Claudia histérica. Ese pelado. Ese pelado. Pero nunca anduviste con él. No. Ah, ok, ok. No, no, no. No, pero se llevó mucho amor de mi parte. Ok. Entonces por eso le lloré mucho. Este, esa morra hace cuenta que un día entró a la oficina, fuimos a una peda todos de la oficina, fuimos a casa de mi mejor amiga a seguirle al after y ahí mero el vato la llevó a su casa y yo supe que ahí algo estaba mal, porque el vato siempre se iba conmigo. O sea, como que siempre terminábamos juntos. Y esa vez cuando la morra estaba como, pero son de esas personas, a mí me c***an las personas que se hacen las moscas muertas, güey. Que son de que... O sea, no, güey. Y si te gusta el vato, dímelo. Dímelo. O pregunta de quién es. Es que, a ver, tengo que criticar eso bien cañón. Que la gente... No puede ser de tu propiedad nadie. Para empezar. Yo sé, sí, yo sé. Espérate, espérate, espérate. A ver, déjame acabar. Ya me c***o. Espérate a la... No quiero. Que se me c***a la racita. No puede ser... Nadie es de tu propiedad. Para empezar. Pero menos una persona que nada más ves de lejos, ni le hablas. No te estoy diciendo a ti. Que ni le hablas. Que no tienes una relación con él, con ella. Que nunca te has animado a decirle me gustas. Claro que va a llegar otra persona. Se lo va a llevar, se la va a llevar. Porque va a aprovechar, güey. Porque va a aprovechar y la gente que dice lo que quiere lo tiene más fácil. Así de simple. Porque el mundo es de los vivos. Exacto. Entonces, no puedes estar... Nada más viendo a alguien de lejos, sin hacer nada. Va a llegar alguien que va a hacer lo mínimo. Pero lo mínimo ya es más de lo que estás haciendo tú. Y lo estás a enojar porque alguien siguió con su vida. Pues no, no se enoje. Juegue o sálgase del campo. ¡Eso! En estos casos no aplicaba. Porque yo estaba bien metida en la vida de los pelados. Ok. Pero había otras más vivas. No, esta señora estaba en contabilidad. Sabía cuánto les pagaban. Pues esta señora verdaderamente dijo. Si a este perico no lo callo, me le meto por los ojos. Y que se lo llevo. Fue esta frase nunca la había escuchado. Si a este perico no lo callo, me lo meto por los ojos. Y pues me dejaron ahí en la jugada, compañera. Qué fuerte, compañera. Ya comió. Por eso ya no me meto con pelados en la oficina. No, no se hace. Por eso con el último que me invitó le dije no. Estaría padre que en los comentarios nos dijeran qué pasó cuando se metieron con alguien de la oficina. Ay, espero que cosas malas. O nada más soy yo la que tiene mala suerte. Una vez, digo, se sabe que uno no tiene oficina. He tenido oficinas. No, pero se cuenta que tus compañeros de oficina son del medio. Espérate, espérate, espérate. Una vez, güey. Íbamos llegando de una fiesta. Donde la racita influencer se descontroló. Y decidimos hacer un árbol genealógico de besos, fajes y sexo. ¿Qué es eso? O sea, imagínate que vas conectando a todas las personas. Güey, no sabía que eso se podía. Claro. O sea, si te gusta el chismecito es un gran... ¿Y por qué no lo hemos hecho tú y yo? Es una gran actividad para conectar puntos. Así de que conecta a este pelado con esta pelada. Ah, no, pues se agarró con ese... Y haces un árbol. No manches, los influencers... No sé, ¿es de qué? Todos contra todo. Sí, pues todos contra todos. Ese árbol estaba mal. Tenía además de ramas, iba a caer. O sea, muy, 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 muy fuerte. Entonces, a lo que iba es de que no todos los influencers... Tenemos como una oficina en sí. Pero entre el... Sí, pero siguen siendo tus compañeros, o sea... ¡Cañón! Está feo. Mi ramita estaba muy decente, muy chiquita. Fíjate que las ramas de los trabajos donde yo he estado han estado muy flacas. Y últimamente más, desde que hago... Y qué bueno. Y por eso existen las reglas. Porque tampoco... O sea, es un lugar... Uno tiene que ser profesional. O sea, no puedes andar ahí. Yo sé. Y tú recordando, así de que... ¿Alguna vez hiciste algo en una oficina? ¡Los ojitos! No. ¿No? No. ¿De qué? Un besillo. Güey, cuando un no... Lo dices con A o con E... Siento que es mentira. Una vez en una cocina. Güey, una vez. Nos fajamos. Hubo una fiesta. Esa persona y yo nos fajamos en una cocina. Hubo una fiesta. En una oficina de un manager. Y pues trajeron mucha gente. Mucho ganado. Mucho ganado. Y sí, sí. Hubo una oficina que no era para eso y... No pasó todo, pero pasaron cosas. Yo siempre he pensado que en todas partes se puede volver tipo la película de Proyecto X si te lo propones. ¡Claro! O sea... O sea, de verdad. ¡Qué peligro! Pero bueno, eso fue hace mucho tiempo. Mucho tiempo. O sea, tú, por ejemplo, te han chapulineado, pero que tú consideres chapulineado, porque ya vimos que tu amistad con los demás aparentemente es muy fuerte, que todos son abejas en este reino. Sí me han chapulineado, solo una vez que sí me ha pegado, como si me hubieran cortado. O sea, sí me pegó como si hubiera terminado una relación. Yo estaba muy embolado, pero sí era esa persona que yo no hablaba, no decía nada, no me atrevía. O sea, pero esa persona lo hizo con dolo y... O sea, lo hizo conscientemente de que, güey, voy a chingarme a Héctor y pues vale madre. O sea, esa persona sabía que a ti te gustaba. No, no, no. Porque siento que hay dos tipos de chapulineos. Cuando esa persona, el chapulín, sabe que a ti te gusta y cuando no, güey. Y ese ya no es chapulín. Pero a ver, el chapulín es la persona que baja, ¿verdad? Sí. Y la vaquita, vamos a decirle vaquita a la persona que... El trofeo. El trofeo, ¿no? ¿Qué opinas tú de que la vaquita sepa que te gusta y que se sordee? O sea, la vaquita... Es que, güey, yo lo que digo también es... La vaquita también tiene conciencia. ¡Claro! Luego la raza se enoja con los chapulines como si la vaquita no tuviera decisión propia. La vaquita también decidió brincarle. Las vacas aprenden a saltar. ¿Estás escuchando eso? Destápate la oreja, ponte el audífono. Escucha bien eso. Sácate la cerilla de hace años que traes. Si la vaca quiere que el chapulín le siga brincando, no es culpa del chapulín. ¿A qué sí? Si la vaquita quiere brincar. Güey, es que yo no sé dónde viene esta expresión del chapulineo, pero está muy buena. Pues según yo, ¿por qué los chapulines van de un lado a otro, no? O sea, no, no sé. Es pregunta. Pues yo creo. ¿El chapulín es un grillo? Sí. Ok. Y vendrán cosas peores. Como, a mí me da mucho miedo en la Biblia. La plaga. La plaga. La plaga, la plaga. ¿Cómo se llama? La langostas. Langostas. Bueno, según yo no son langostas, son langostinos. Güey, las langostas son las que, para mí, las que te comes. Pero según se llaman langostinos, que son así como larguitos, como moscas grandes. Ah, son las que salieron en Jurassic Park. ¿Viste la última de Jurassic Park? Que yo quería ver dinosaurios, no chapulines. Esa me dio mucho miedo. Cuando se empiezan a pelear los últimos dinosaurios, me dio mucho miedo. Y luego, según yo, no estaba rooting for someone. Y de repente fue de qué. Levántate, levántate. Tú puedes. Volteate, volteate. Vamos, Tire. Güey, ya se guardiaron de la galaxia. A la bestia. No manches, te queda. Le mandé un mensaje a Héctor, porque él fue como que la premiaron o algo así. O la vio primero que yo. Y le dije que, güey, ya la quiero ver. Y me puso, está bien densa. Así nada más. Güey, el sábado. Eso pasó un jueves. Dos días después. Claudia le manda un meme así en un niño en lágrimas. Y yo, güey, te quedaste corto. Güey, la nutria. Con lo que, no, ya, 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 no, 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 no. De hecho, ¿sabes qué? En una de mis películas favoritas, fácil, pero no podría volver a verla. No. Nada más por eso. Yo no la voy a volver a ver. O sea, de verdad, me costó muchísimo trabajo. Ni he hecho eso. Todos en la sala. O sea, creo que hace mucho no veía en una película que todos en la sala estuviéramos llorando. Sí. Fue traumático, güey. La verdad fue traumático. Pero pues también. Una ya sabía para dónde iba el pedo. Eso es lo que a mí me encanta del cine. Que es como, güey. Que te hace sentir. No manches, todos estamos llorando por unas cosas dibujadas. Esos no existen, ni hablan. Sacas, qué bonito. Güey. Pero bueno. ¿De qué más hablamos, güey? No, del chapulineo. Hay que seguirle con el chapulineo. A mí me encanta cuando... O sea, he visto bolitas de amigos, de amigues, que entra una persona y dice, yo le voy a poner check a toda la gente en esta bolita. Ay, no. Pero eso ya es abuso. O sea, me encanta el chisme de eso, güey, porque es como... ¿Cómo sobre...? Siento que tú conoces mucha gente así y yo no. Y me siento ofendida. ¿Tú crees? A ver quién. Pues o sea, como que me has mencionado muchas veces de que todos en soma y gomorra y a mí no me pasa tanto eso. No. O a lo mejor no me entero. Pues no. No creo. Es que se me hace que... Pues es que ya se te casaron todos los amigos. Es que Héctor tiene amigos más aventureros que los míos, la verdad. Sí. Oye, yo... La verdad es que soy una persona muy tranquila, pero he atrapado pokémones de amistad muy buenos. O sea, tú también eres un gran pokémon. Te quiero mucho. Tú también estás loca. Y yo sí. Thanks, babe. Pero sí o no. O sea, son puros personajes. Por ejemplo, cuando el chapulín chapulinea se queda de amigo del trofeo. Es que no puedes cargar a la virgen y tronar cohetes. O sea, no puedes creer todo en la vida. Yo soy única en mi especie. Tienes que elegir. ¿Quieres la amistad o la vaquita? No, no, no. Pero no la amistad de la chapulineada. No, esa ya fue. O sea, que si ese güey... O sea, el chapulín se queda de amigo el ganado. O sea, después de que pasan cosas, se quedan de amigos. Pues es que, a ver, yo creo que chapulinearte... Verdaderamente encontrando maneras divinas de que descifren mi sufrir así. O sea, yo creo que si le vas a bajar a alguien, a otra persona. Mínimo tienes que intentar algo más que una vez. ¿Sabes? De que no debes querer sacrificar una amistad por una... ¿Sabes? De que debes de querer una relación. Oye, no, sí. Y aparte, por una no. Por varias. Por varias. Porque por una, la verdad, no. Sí, o sea, no digo que formalices con la vaquita. Pero si vas a sacrificar algo, mínimo que... Es que luego también... Es que valga la pena, la verdad. A mí me encanta que los chapulines brincan con mucha esperanza. Creyendo que la vaquita se va a quedar con ellos, güey. Me encanta que cuando veo el chapulín saltar... Ahí va el pelado, la pelada, saltando por la presa, güey. Ay, hasta le pegué al micrófono. Veo que saltan con una esperanza enorme, güey. Con un ch... Con amor. O sea, realmente creen que por bajarle el pelado, la pelada... Alguien, ya se van a quedar con ellos. Claro que no, güey. Si esa... Si ese pelado, esa pelada... Le valió queso, su novio, su novia, o el güey que andaba por ella... ¿Tú crees que contigo sí se va a quedar? Claro que no va a cambiar, güey. Va a ser la misma ch... Va a llegar otro chapulín... Y te va a bajar a la vaquita. Así es, güey. Yo digo. Yo digo. This is getting too personal. Pero no crees que estoy en lo correcto. No, y a ver. Siempre hemos dicho que aquí la p*** es uno. Se sabe. No, pero... No, pero se sabe, güey. Y para eso ya pasaron muchos años, pero, güey. Por eso la frase. El que se lo queda, pierde. Y el que se enamora, pierde también. Sí, el que se enamora sí pierde y bien feo. O sea, es bien bonito enamorarse. Lo recomiendo 10 de 10. Pero el que se lo queda, no pierde tanto. O sea... Gana... Gana... Gana aventuras. Gana aventuras. Mira, a mí me duele mucho ver. Y no estoy hablando de ti. Pero me duele mucho ver amistades. No, es que esta comadre todo se los toma personal, güey. A veces estamos hablando así de que... Supiste que en el área... No sé qué encontraron un alien y tú... Era un pariente. Cosas paranormales. Y Claudia es identifica. Entonces quiero aclarar. Pero me da mucha cosita, güey. ¿Qué iba a decir? Ya no me acuerdo. Qué bueno. Qué bueno. ¡No! Ese fue mi pariente el alien borrándote la memoria. ¿Qué iba a decir, güey? Pues algo de los chapulines. Bueno, si es el tema del día. De que te dan cositas los chapulines. O el ganado. Ay, 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 huevo. Cuando veo... Pa, 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 pa. Ra, ta, ta, ta. Cuando veo a los chapulines... Güey, los chapulines saben qué es lo que se robaron. Conocen su tesoro. Y saben que hay disputa siempre. Saben que ese tesoro es muy preciado por otros chapulines. Entonces, un chapulín chapulinea porque todos estamos en busca de lo mismo, güey. Todos queremos paz y amor. Es lo que queremos, güey. Queremos que nos volteen a ver, güey. Que nos aprecien, sentirnos queridos. Queremos atención. Todo eso. Entonces, el chapulín salta. Y quiere eso. Está en búsqueda de eso. Pero cree que va a encontrar paz. Y el pedo es que no, güey. Luego ves al chapulín así. Porque no confía en la vaca, güey. Le da miedo que se lo roben también. Es que ¿sabes cuál es el problema? Se vuelven una bola de pelos con estrés. Eso es lo único que se vuelven los chapulines. Y para que sepan. O sea, no vas a encontrar paz de esa manera. Por eso yo digo que está bien chido enamorarte. Pero cuando eres chapulín no está tan padre. Porque vas a correr el riesgo de andar nervioso, nerviosa todo el pin... ¿Qué no está padre? ¿Saben por qué? ¿No saben? Mi confesión de chapulín. ¿Saben por qué? Porque... Ay, ya se me fue. Espérate. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me ha... Me ha... Me ha... Me ha... Me ha... Me hacía algo así bien bonito. No. No. Ah, no. No era algo bonito. De que, güey. Es porque lo que mal empieza, mal acaba. Y eso es muy real. Si tú le robas a alguien algo, eso se te va a regresar. Claro. No estás haciendo un bien. Exacto. Y el karma existe. Aunque se tarde. Que ese ganado en específico se ha tardado mucho. Ay, a mí... ¿Sabes qué me dio mucho gusto? Esa única vez que me chapulinearon. ¿Qué le fue? Les fue. ¡De la chica! O sea, pero anduvieron. De... Anduvieron. Se atrevieron. Vivieron juntos. No mames. Y les fue. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me encanta. Y si estás viendo esto, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! No se vale, güey. Yo no tengo historias de éxito de ese tipo. Digo, es que luego regresó la vaquita con la colita entre las patas. Y yo ya que nada. Aquí ya costó un ch... Ya no. Muy bien. Muy bien, amigo. Muy bien. Estamos muy felices. Debería de haber un trofeo para sobrevivientes del chapulineo. Ay, ahí. De todos los cambalaches que tienes ahí. Porque este señor no parece ropa vejero, ¿verdad? No, 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 no. Quiero... Quiero agradecer a todos los chapulines del mundo. En especial al chapulín que me atacó a mí. Porque pude ver de lejos de lo que me salvé. Me salvé de una muy gacha. Entonces, gracias por recibir el daño que yo estaba dispuesto a recibir. Que estaba, sí. Pero lo recibiste tú. Me da mucho gusto. Gracias. Amamos los espudos humanos. P***s humanos. Oye, ¿qué tal si nos vamos con el ya estoy harto o qué? ¿Ya estás harto de algo? No puedo pensar nada en específico nunca. Pero cuando este señor empieza a abrir la boca, mira. Veneno me sale. Te llegan las ideas. Veneno me sale de aquí. Ya estoy harta de que los Ubers tengan que escoger la música. De que ya no se me permita escoger la música que voy a escuchar durante el trayecto. Porque hoy no me traje mis audífonos. Y verdaderamente, Héctor, les puedo decir que llegué sufriendo con lágrimas en los ojos. Porque el señor DJ traía un mix bien c***o. Y de repente me levantaba el ánimo con cumbias. Y de repente me lo bajaba con la división minúscula. Y yo, la verdad, me emperré. ¿Qué les parece si hacemos una ley donde los Ubers traigan audífonos para personas como yo? Ya estoy harta. ¡Wow! Muy objetiva. Me gusta. La verdad, la verdad. Y el Uber no sé ni quién eres. ¿What? ¿What? Ya estoy harto de que se normalice no platicar y nada más estarnos mandando unos TikToks. Ya estoy harto de que podamos durar tres semanas sin hablar con nuestros seres queridos. Pero nos estamos mandando videos a los onzo. Pero no sé cómo estás. ¿Qué has hecho? ¿Qué comiste? ¿Qué novedades hay? No sé nada de ti. Solo me mandas videos y ni siquiera le das like a los míos. Porque no sé si sea normal. Pero a mí me gusta un jajaja. Un jijiji. Llámame chapado a la antigua. Llámame. Llámame conservador. Pero a mí me gusta que me reaccionen con un emoji cuando mando un video. Ya estoy harto de que me den por sentado. ¿Ok? Vale. Yo hago una búsqueda intensiva. Filtro a qué persona va dirigido cada videíto que me encuentro. Y digo. Esto va para ti. Esto va para ti. Esto va para ti. Espero lo mínimo una p***a reacción. Ya estoy harto de que nos hayamos vuelto máquinas. Robots que solo comparten información y no haya una reacción humana a ellas. Ya estoy harta de que se tomen a pecho los TikToks que mando. ¡Ah! No, porque te mande un TikTok significa que es así tal cual. Simplemente es para hilarantemente reírnos las dos personas juntas. Y si no me reaccionas a mis TikToks, yo no te reacciono a los tuyos. ¡Ya estoy harto de que esta p***a vieja! Verdaderamente dije, hasta aquí llegaste. Me mande videos que dicen, cuando mi amigo es igual de c***o que yo, y yo de que a chinga, yo no soy igual de c***o. Es una expresión, no significa eso. Y este señor nunca me reacciona. Este le vale, le puedo mandar una ristra de 15 curados TikToks. Yo también estoy harto de mí. Y de los 15, reacciona uno y de... Ya lo había visto. No era una queja hacia ti o hacia nadie en específico. Es una queja hacia la cultura que se ha creado alrededor de solo enviar cosas. La verdad, sí. Porque hay otras personas que ni siquiera tienen la gentileza de contestarme alguno. Nada más, así. Así, nada más. Como si fueras de cuenta one-sided. Y ni he visto, claro. Yo en inbox sola. En archivo. Oigan, no olviden. Ah, comentar. No, oye, en Spotify califíquenos. Pónganos cinco estrellas. Sí, queremos cinco estrellas. Sí, ¿no? Ya no nos vamos a invitar. Porque hubo una persona maldita que nos puso como cuatro estrellas. ¿Por qué? Y yo quiero tener cinco, güey. Tal vez ya nunca lo tengamos, pero si suficientes habitantes de Vía Alegría deciden ayudarnos, puede que regresemos a las cinco estrellas. Güey, yo no sabía eso. ¿Cuál fue el daño que yo te hice? ¿Cuál? Exacto. Yo sigo siguiendo la misma Cardi. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón? No, mames, yo no sabía. Eh, no, no sean malos. Sí. Estamos. Queremos mucho Spotify. Estamos trabajando en domingo por ustedes. Lo mínimo que nos merecemos es cinco estrellitas. Cinco estrellitas. No, y estos trabajan porque quieren. Adiós.